Con pasión, así es como se mezcla en esta situación Etnia latina, de corazón al sol, de esta dura producción Al son de la cruda verdad, en esta realidad donde nadie pide la vida Es por eso que muchos ven la muerte como la mejor salida Suelta, sal y apartas tu vida, mi gente emigra a aquel país Donde se imagina por ser hijo de la tierra del maíz Desde América Latina, suelta frases, sin disfraces, denores, explícito los haces Abre los ojos, caminas entre heces, donde los corazones son tercos y huecos Donde los caminos son difíciles y chuecos, donde la gente es gente Y se vive y se crece en un aspecto decadente, ahora estos residentes Con estas rimas potentes, atente, etnia latina presente Entonces que viejo explícito llegó el coco Mi tierra entera es un calvario, todos tenemos el olfato mercenario de Romario Con la sangre en las narices y felices, es necesario preguntar Porque mantienen el sistema educativo tan precario Desarrollar el intelecto comunal es el deber de todos De todos modos, esta es Latinoamérica y la vida es esférica Que pasión tan desmedida en esta tierra con recursos y la gente sin comida Bienvenido a la tragicomedia de este pueblo inmenso Propenso, la malicia en mi cerebro cuando pienso Mi piel es oro, masticando coca machacada en mi poporo Pa' cantar el coro, esto es veneno internacionalmente dirigido De Norex mata la caspa y el materialismo que nos ha regido Pa' que lleve, pa' que le sobre papá Suérete Con alta fidelidad, paso a paso marco la realidad No sé eso, este beso per beso, la alianza no se desavanza, crece La pobreza y la riqueza banda en la mano, en cualquier continente hermano Se goza y se sufre y se pierde el placer Por vivir, al sentir que tu vida empieza a hervir Y consumir tu alma, perder tu calma, sin drama Ajá, ¿sí en qué? Sin drama, colgamos de una rama al que traiciona a este cuentero furioso Sendero luminoso, cuando el perro mucho muerde Deja rabia y quita trozo, es el acoso Psíquico que te domina, etnia latina Nadie camina con nosotros, somos los rostros De la revolución, cabeza en alto Cabiza en alto compañeros Yeah! 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 Check it, one time, Morningstar, Denorex, Explicito, RBB, BKGA, Beast of El Souk, Iron Curtain, Snake vs. Crane, this shit is worldwide revolutionary movement, yeah, assassin who sees, taking all of your shit, watch out, peace, etnia latina.